Hechos registrados anoche de ayer y posteriormente si hubiese alguna pregunta aquí en el licenciado Progerio Castellano nos apoyará con sus comentarios. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues el motivo de estar aquí con ustedes es este lamentable acontecimiento que tuvimos anoche en el bar El Colorado. En este caso, el gobierno del estado lamenta los hechos registrados anoche del viernes. En el bar El Colorado y se da a conocer que por instrucciones del señor gobernador César Duarte Jaques, la fiscalía se encuentra realizando investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos tan lamentables, ¿verdad? De acuerdo con las investigaciones preliminares, se han encontrado o se han empezado a definir líneas de investigación importantes en la carpeta de investigación que se inicia con motivo de este evento. Se revela que la agresión posiblemente va dirigida a personas que se encontraron en el lugar con posible relación a cuestiones de narcomenudeo y que conlleva esta tragedia para todos los parroquianos parroquianos del lugar. Los datos que tenemos es que el bar El Colorado, ubicado en la calle Ciprés y González Cosillo de la Colonia Granjas, arribaron varios sujetos armados, aproximadamente seis sujetos armados, vestidos con ropa operativo. Y al entrar al lugar y que realizaron la agresión con armas de grueso calibre, privando de la vida en el mismo lugar a 14 personas, dejando dos personas heridas. Y lamentablemente más tarde fallece una de las personas lesionadas también en el hospital, sumando con ello, lamentablemente, el número de 15 personas fallecidas. Otra más permanece con su estado de salud delicado, recibiendo atención médica. Hasta el momento ya fueron identificadas 11 de las personas que fueron víctimas en este evento. Tenemos a José Luis Velázquez García, Héctor Javier Salinas Aguirre, Jaime Jorge Alberto Serna Marcon.